En estas lecciones vamos a tratar de explicar el tratamiento farmacológico de base inmunológica. Dentro de la asignatura inmunología y alergología vamos a dividir la clase en cuatro partes y esta es la primera parte en la cual trataremos la terapia inmunosupresora. Como introducción vamos a tratar una parte de la terapia inmunosupresora, a continuación la terapia biológica y los anticuerpos monoclonales y proteína de fusión. Pasaremos a tratar la terapia con anticuerpos policlonales e inmunoglobulinas y por último la terapia inmunosupresora y otras formas de inmunoterapia. La terapia inmunosupresora suele ser un tratamiento que debe ser prolongado en el tiempo. Generalmente suele estar acompañado de varios fármacos inmunosupresores y siempre tenemos que elegir los medicamentos con menos efectos tóxicos. El primero de todos ellos de la terapia inmunosupresora son los corticoides, los glucocorticoides, la prednisona o la metilprednisolona. Tienen una actividad antiinflamatoria e inmunosupresora. Se suele administrar generalmente por vía oral un miligramo o kilogramo de peso preferentemente por la mañana y hay que disminuirlos poco a poco con una retirada progresiva para evitar un efecto del etéreo frente al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Hay veces que se administra la prednisona en pulsos de 500 a 1000 miligramos al día durante 3 a 5 días. Si mantenemos los glucocorticoides con una dosis superior a 10 miligramos al día durante más de 3 meses es cuando empiezan a aparecer generalmente los efectos tóxicos a largo plazo de los glucocorticoides. ¿Cuál es el mecanismo de los glucocorticoides? El mecanismo de acción como antiinflamatorio inhibe simultáneamente varias vías de la producción de los mediadores proinflamatorios. Bloquean las prostaglandinas, los leucotriéneos, los tromboxanos y las citoquinas. Como podéis ver aquí, tromboxano, prostaglandinas, las prostraciclinas y los leucotriéneos. Y como actividad inmunosupresora necesitamos administrar dosis más altas y prolongadas en el tiempo y ¿qué mecanismos, cómo actúa el efecto los glucocorticoides en su actividad inmunosupresora? Primeramente, altela la redistribución de los leucocitos circulantes. Hace que esos leucocitos circulantes, en vez de adherirse a las paredes del endotelio, estén siempre circulando. Y así las personas que están con corticoides generalmente suelen cursar con leucocitosis. Una leucocitosis relativa a que estos leucocitos, en vez de adherirse a la superficie del endotelio, están siempre en el sistema circulatorio. Y también estos glucocorticoides actúan disminuyendo esta extrasvasación de los leucocitos circulantes a nivel del floco inflamatorio. Aquí es en donde se bloquea, donde bloquean las acciones, los glucocorticoides. Pero también los glucocorticoides actúan a nivel de los propios neutrófilos, macrófagos y leucocitos T y B, haciendo una disfunción del funcionamiento de estas células. Y además inducen la apoptosis y la muerte celular programada tanto de los leucocitos T como de los neutrófilos inmaduros. Por todos estos mecanismos y algunos más que no se conocen con detalle, es por lo cual los glucocorticoides son uno de los más potentes terapia inmunosupresora. Por lo tanto, los glucocorticoides están indicados como efecto antiinflamatorio y también como terapia inmunosupresora en las enfermedades autoinmunes y en el rechazo de órganos, en el rechazo agudo de los órganos en los trasplantados. El siguiente grupo de fármacos inmunosupresores son aquellos medicamentos que van a estar actuando específicamente a nivel de las células T. Y estos son los anticalcineurínicos. Disponemos de dos. La ciclosporina y el tacronimus. Generalmente tiene la limitación, la ciclosporina, que necesita medir los niveles de fármacos. Están indicados en el rechazo de órganos sólidos, en enfermedades autoinmunes, en la dermatitis atópica e inclusive también se está administrando en la psoriasis grave. Efectos tóxicos. Hay que pedir niveles. Puede inducir una hipertensión arterial, una neurotoxicidad y también una nefrotoxicidad. Actúan inhibiendo, como he dicho aquí, la calcineurina. El siguiente grupo son aquellos que inhiben la actividad antiproliferativa no específica del linfocito T. O que es fundamentalmente el linfocito T, pero no específica. Son todos aquellos que inhiben la MTOR, la rapamicina y el heberolimus. Generalmente se emplean combinados con la ciclosporina, con los glucocorticoides, en el rechazo de órganos sólidos. Tienen también un efecto antiproliferativo y angiogénico, por lo cual se está empleando en el revestido de los estén que se emplean en cardiología. El otro grupo es el grupo de los fármacos antiproliferativos. Esos fármacos que inhiben la síntesis de la porina y de las pirimidinas bloquean la síntesis del DNA, bloquean la división celular y de ellos tenemos principalmente el micofenolato. El micofenolato inhibe la síntesis de novo de las purinas, actúa selectivamente sobre el linfocito T y también sobre el B, pero también inhiben la síntesis de moléculas de adhesión como la UV-CAM. Luego disponemos de otros fármacos como la azateoprina y su profármaco la 6-mercatupurina, el metotexate se emplea en la artritis reumatoide y la lefrunomida que también se emplea en la artritis reumatoide como fármacos antiproliferativos inhibiendo la síntesis de la purina y de las pirimidinas. Disponemos como fármacos inmunosupresores también los antiguos los agentes citotóxicos o aquilantes como la ciclofosfamida y el clorambucil inhiben de una forma no selectiva la replicación y la transcripción del DNA en todas las células por lo tanto causa una leucopenia y realmente ahora mismo la ciclofosfamida se emplea en contadas ocasiones como medicina medicamento inmunosupresor en caso de nefritis lúpica en caso de vasculitis sistémica y en el caso de espondilartropatías refractarias a otra forma de tratamiento en resumen aquí vemos el linfocito T y los diferentes fármacos inmunosupresores que actúan sobre el linfocito T aquellos que inhiben la calcineurina como hemos dicho la calcineurina como hemos dicho antes la calcineurina interviene a nivel celular a nivel intranuclear con el NF FNN FNNFAT inducen la transcripción de la interleuquina 6 si bloqueamos la calcineurina bloqueamos la transcripción de la interleuquina 2 perdón y esta interleuquina 2 es capaz de estimular también al linfocito T que lo podemos bloquear a nivel del emetor o lo podemos bloquear a nivel del ciclo celular con el fenolato o la zatioplin a continuación pasaremos a tratar la segunda parte de este tema de este tema